El claro del bosque Cuando divisé las lucecitas de la casa de Ricardo Manz, me arrodillé y besé tres veces la tierra húmeda. Había creído perderme en el bosque. Durante el día, los árboles, las matas, las hojas amarillas estuvieron quietas bajo la lluvia suave. Tan solo había un gran rumor llenándolo todo. Pero la noche despertó no sé qué extraña vida. Fue más fuerte el rumor, como si dialogasen las encinas y los castaños de copa quemada por el otoño, y los pinos altos e inquietos que rechinaban al moverse. Y entonces se sentía el volar de unos pájaros invisibles, y todo era susurro y actividad a mis pies, en torno mío, sobre mi cabeza. Y muchas veces creí que unos brazos se habían abierto en la sombra para atenazarme. Unos puntitos de luz me miraban de cuando en cuando desde algún lugar escondido. Cuando divisé la casa de Ricardo Manz, sentía mi corazón dar un brinco de júbilo. La casita blanca y pequeña estaba en un claro del bosque, en el centro de un claro del bosque. Parecía como si alguien hubiera trazado un círculo perfecto, y que allí se hubiesen detenido las falanges de árboles que llenaban leguas y leguas de terreno. Parecía también que aquellos árboles se habían inmovilizado, boscos, negros y amenazadores, para avanzar después por todas partes y estrujar la casita. Y la casita los miraba con los dos ojos encendidos de sus ventanas, grandes de espanto. Ricardo Manz me abrió. Oí su voz dura tras la puerta recia. ¿Quién es? Y sonó mi acento quejumbroso. Un pobre peregrino que va al santo apóstol. Estaba encendido el hogar. El pote ventrudo colgaba de la chimenea sobre la hoguera bien nutrida con la leña del bosque. Me quité mi sombrero de fieltro y desee la paz. Brillaban en mis barbas las gotas de la lluvia como diamantes. Cuando oí cerrar tras de mí la recia puerta y me acomodé cercano a la lumbre, me pareció oír de un espantoso peligro. Las tres hijas del dueño, sentadas en tres taburetes de nogal, me miraron. Las tres eran pálidas, delgadas y tristes. Las tres tenían unos grandes ojos negros como las sombras del bosque y el mismo ademán recogido. Sobre sus trajes de luto, las manos cruzadas ponían una idéntica mancha de blancura. Las llamaban Octavia, Ofelia y Otilia. Octavia tenía los labios rojos como si resumase sangre la suave piel en la que brillaba un reflejo de la hoguera. Sentada en medio de sus hermanas, no me miró al entrar, pero mis ojos pecadores la envolvieron largo tiempo en una mirada. Un soplo de aire metió en la casa el rumor del bosque. Entonces, los troncos que ardían en el hogar crepitaron más fuerte, como si contestasen a sus hermanos los troncos verdes y una legión de chispas salió por la chimenea, portadora de mensajes misteriosos que escribirían fuera sobre la inmensa negrura. Decía el bosque a sus troncos secos, —¡Eh, ustedes, ¿qué hacen? Y las pavesas marchaban a responder en lo alto. Arden y se retuercen aquí, en la casita del claro. Y por todo el bosque inacabable, corría un largo gruñido de cólera. —¡Mala noche para pasarla sin techo! —opinó Ricardo Manz. Y una voz gangosa inquirió tras de mí. —¿Viene de muy lejos el peregrino? Miré. Un hombrecillo sin piernas, con la abultada barriga protegida a ras del suelo por una funda de cuero, me sonreía. Tenía la cabeza redonda, y en lo sumo, los escasos cabellos grises alborotados daban la ilusión, en su tenuidad breve, que un humo vacilase en desprenderse de ella. Cerca de sus manos estaban los dos tarugos de madera claveteada de que se servía para impelir su cuerpo mutilado, arrastrándose por la tierra. La blusa, que era todo su traje, tenía el mismo color que el cuero manchado de barro en que se asentaba. —¿Viene de muy lejos el peregrino? —De muy lejos vengo. Quince leguas han corrido mis pies cansados. Todos los caminos son lodazales. Ricardo Mance comentó. —El sacrificio ha de atraer más aún la piedad del santo. —Así sea. El hombre mutilado agregó. —Yo voy también a Compostela. Vengo de la costa. En las playas más bravas han cogido mis propias manos todas las conchas de mi sayal. Y agitó la blusa, y todas las conchas sonaron con un ruido extraño de vajilla rota. Del pote ventrudo se desbordó el hirviente caldo, y cayó en la hoguera. Y como si el líquido hubiese quemado a las ascuas, las ascuas dieron un bufido y lo volatilizaron en una nubecilla blanca. Entonces, las tres hijas de Ricardo Mance se pusieron en pie. Una extendió un mantel sobre la humilde mesa. Otra colocó los platos rameados de azul. Otra vertió el condumio en la honda fuente. Se movían sin hablar, casi sin ruido, con cierta vaguedad en los grandes ojos, tras los párpados semiabiertos, como si durmiesen, como si sus almas estuviesen lejanas. Y no quisiesen volver. Comimos tras una alabanza al señor. El mutilado devoró el guiso en su rincón, perezoso de arrastrar el cuerpo achatado. Frente a mí se sentó Octavia. Un momento se alzaron sus ojos y me miró. Parecía la suya una mirada de complicidad, de inteligencia un poco burlona. Tenía en el fondo de los ojos negros esa vaga chispita de luz que se enciende cuando, despiertos, soñamos sueños de fiebre, sueños de deseo o de ambición, en que toda nuestra alma se abstrae. Entonces cruzó por mi espíritu la inquietud de un recuerdo que quiere despertarse. ¿Dónde había visto yo una mirada igual? ¿La misma lucecita de misterio? ¿La misma fiebre? Poco a poco la tez pálida, los negros cabellos, aquel subido vermellón de los labios de Octavia, aquel cuerpo delgado envuelto en luto, fueron levantando inconcretas remembranzas de conocimiento. ¿Dónde había conocido a la hija de Ricardo Manz? Medité, pero los párpados oscuros habían vuelto a caer sobre los ojos. La reminiscencia huyó. Quedó en mí tan solo un desasosiego extraño, como si mi alma se hubiese inquietado y ella tuviese el secreto de mi recuerdo y luchase por decírmelo y no pudiese. Y en la inquietud, estos pobres nervios míos llenaron de fantasmas el recinto. En los rincones oscuros me parecía que se animaban las sombras y creía oír palabras confusas en el rumor del bosque que envolvía la casa. Al alzar los manteles, el cuerpo de Octavia se apoyó levemente en mí. Sentí entonces la blandura de sus carnes, una blandura enervante, como de caricia, misteriosa, como si su cuerpo fuese todo él hecho de plumón suave. Pensé otra vez, ¿dónde han sentido mis carnes la rara blandura de estas otras carnes? Y un fuego corrió por toda mi espalda, y creció mi angustia mientras mi alma se retorcía como amortazada, como ansiosa de gritar con espanto una confesión. Ricardo Mance ordenó, desde su sillón de cuero, arreglen una cama para nuestro huésped. Y yo supliqué, mejor he de pasar la noche junto a la hoguera. Déjenme aquí. Hace años que no duermo en cama mullida. Tengo una choza allá donde nace el sil, y aúllan los lobos en el invierno. Y en el suelo de la choza se tendía mi cuerpo todos los días al ponerse el sol. Gran virtud es, alabó el padre. Pero digo que yo no renunciaría jamás al placer de una cama templada. En ningún paso de las cercanías se dormirá mejor que en casa de Ricardo Mance. Mis hijas y yo tenemos los lechos que pueda tener un príncipe. Mis colchones son de blando plumón, y los cortinajes del docel no dejan pasar ningún ruido. Lo mejor de la vida es el sueño. Yo quisiera dormir durante la vida entera. La hora de la alegría es la hora en que el alma se desprende del cuerpo para no volver a él hasta despertar. Las tres jóvenes asintieron sin hablar, como si aprobasen ya desde la última delicia del sueño. Gemí al confesar mi triste cuita. Yo no puedo dormir. Hace un mes que no se me han cerrado mis ojos más que para la meditación de mi desdicha. Una noche he tenido una terrible pesadilla. Al despertar, no quedaba en mí ni el más leve recuerdo. Pero todo yo estoy invadido de espanto desde entonces. La pesadilla truncada me espera para volver a torturarme, y mi alma lo sabe. Y no quiero ir del refugio de mi triste cuerpo, temerosa de que en el sueño la aceche y la oprima otra vez es el monstruo que la ha estremecido. Yo no puedo dormir. Todo en mí es profunda fatiga. Hace un mes que me envuelve este terror. A veces creo que mis pies no tocan el suelo, porque el cansancio ha ido matando mis nervios. Ricardo Manz, asombrado, se solivió en su sillón. ¿No puedes dormir? ¿Es verdad que no puedes dormir? ¡Ay de mí! Voy a besar las reliquias del santo apóstol para que él me proteja y devuelva la paz a mi espíritu y el descanso a mi cuerpo. Ricardo Manz me miró fijamente. Es extraño que no puedas dormir. Y el hombre mutilado gruñó, santiguándose desde su rincón. Eso es obra de los malos espíritus. Yo conocí en mi tierra a un labrador que no podía dormir. Es preciso que alguien recite sobre su cabeza las palabras benditas de San Juan. Ricardo Manz se alzó, iracundo. Entonces tú estás embrujado. Debes irte. No consentiré nunca que un embrujado pase la noche bajo el mismo techo que yo. Supliqué. Déjenme junto a la hoguera. El bosque está negro. Cuando raye el alba, marcharé. Te irás ahora. Los espíritus que hay en el bosque no dañarán a un hombre como tú. Es posible que seas tú uno de ellos. Un hombre que no duerme no puede estar bendito por Dios. Me alcé. Todo mi cuerpo dolorido pensó desfallecer ante la amenaza del largo calvario. El viento había aumentado, y parecían esperarme afuera los secretos rencores del bosque para aniquilarme. Las jóvenes semejaban no haber oído nuestra charla. Octavia me acompañó, alumbrando hasta la puerta. Protegía la luz con su mano transparente, y toda la luz iba a su cara lívida y a sus grandes ojos de ensueño, y a sus labios rojos como la sangre, que entonces parecían más rojos aún. Sus pisadas no hacían ruido. Al abrir la puerta, me detuve acobardado ante el negror espantoso de la noche. Miré a Octavia como en súplica de piedad. Octavia me miró también, y otra vez me turbó el brillo remoto de sus pupilas y se angustió, impotente, mi memoria. Y Octavia puso un dedo sobre sus labios como en una ordenación de silencio. Pensé yo que, en el contacto de los labios, el dedo se había manchado de sangre. Avancé. Me batió una ráfaga. Cegado, en las sombras densísimas, me detuve. La puerta se había cerrado ya, pero me pareció que, a través de ella, los ojos de Octavia me seguían mirando. Entre la maraña de la fronda vi el resplandor de la ciudad, y a ella me dirigí. Había cada vez más nubes en mi cerebro. El cansancio de la caminata había hecho nacer la fiebre. Pensaba lentamente. Veía las cosas como a través de una gasa. Estaba como sumido en un sopor. Más de una vez me senté dispuesto a dormir, a saciar aquella ansia de sueño, pero el alma me sacudía en un estremecimiento de espanto. Volví a andar, y poco a poco volví a la penumbra a envolver mi espíritu. Los objetos tenían una forma vaga. Mis pasos eran maquinales. Habían dejado de dolerme los pies, y solo sentía como si fuesen de plomo, y me costase un enorme trabajo levantarlos del suelo. En las primeras calles, la luz de los faroles brilló para mí como a través de una niebla. Anduve, anduve. En la ciudad no había un solo soplo de viento, ni un grito, ni una pisada, ni un rumor. Las calles estaban desiertas, todas desiertas. Las casas, cerradas. Las llamas del alumbrado se recortaban inmóviles, y por eso, las sombras estaban quietas también, como dibujadas en los rincones y en las alturas. Recorrí una vía, otra vía. Mis pasos sonaban. Parecía que una voz se iba a alzar para ordenarme silencio. Era una extraña ciudad. Jamás volví a ver otra igual, tan quieta, tan callada, tan sola. Pasé por anchas calles en donde las hojas de los árboles no tenían ni un ligero temblor. Recorrí callejuelas angostas y pinas donde una llamita brillaba, inmóvil, sobre un vaso de aceite, como sobre un corazón. La soledad y el silencio caían desde lo alto del cielo negro, y todo aquel silencio era monstruoso y estremecedor. Hubiera preferido los mil rumores de la vida misteriosa del bosque. Llegué a creer que, de repente, aquella quietud estallaría en un estruendo furioso, y que aquella soledad sería rota por millares de engendros que acudirían por las puertas, brusca y unánimemente abiertas. Un momento en que me detuve, se acentuó el silencio, y entró en mí. Entonces me acerqué aterrado a una casa. Pugné por alzar el llamador de hierro, pero, como en las pesadillas angustiosas, no logré separarlo del yunque. Me senté en el umbral, desfallecido. Les juro que no puede darse una más terrible impresión que la de esta soledad persistente en el corazón de una ciudad desierta. ¿Qué misterio guardarían todas aquellas casas herméticas? ¿Qué horror gigantesco se había ocultado en ellas? El edificio en cuyo umbral me había asentado tenía un pórtico cerrado por una reja, por grandes columnas de piedra, en las que unas estatuas parecían concretar la inmovilidad del pueblo entero. De pronto, tras una de las columnas, se oyó distintamente un ruido como de vajilla que se rompe. Zenén, el hombre mutilado, apareció junto a mí, dando sus brincos de sapo. —¡Eh! —me dijo riendo. —¿Qué hace el hermano peregrino? Había descendido el escalón y estaba frente a mí, en la acera, con su cabeza achatada pegada al cuerpo, sin mediación de cuello, brillándole los ojos socarrones. En el ala levantada de su sombrero, amarilleaba una concha. —No sé cómo estás aquí —murmuré. —Él rió apagadamente. —¿Y por qué no he de estar aquí también? Pasé la mano por mi frente. —No sé, hoy pasan muchas cosas extrañas. Yo no puedo pensar. Volví a oír su risa. —En esta ciudad no hay nadie más que nosotros. No he encontrado a nadie. Los relojes no suenan, el viento no silba y las sombras están clavadas en el suelo. Yo creo que la ciudad entera murió y que dentro de esas casas se pudren los cadáveres y que esta noche es eterna y que no volveremos nunca a ver el sol. Sonaron otra vez las conchas del sallo, sacudidas por la risa ahogada del monstruo. —Tengo ganas de gritar —añadí. —De gritar mucho para romper este silencio. Entonces el hombre sapo extendió una mano hacia mí. —No grites. Por el santo nombre no grites. Las gentes no están muertas. Duerme nada más la ciudad entera. Sus almas están muy lejanas. Hasta las almas de las cosas ha desprendido el sueño y cada una va a donde su afán la lleva. Tú no sabes. Esta noche no se puede gritar. Sin embargo, tú y yo estamos más solos aquí que en un cementerio. Había hablado con gran solemnidad, con algo de apremio en sus palabras, pero volvió a su rostro la expresión preferente de burla. —¿Qué pensarás tú de todo esto? Tú, que no puedes dormir. Sería curioso saber lo que un hombre de otros mundos donde no se durmiese diría ante tanto cuerpo tendido, tanto cuerpo que no ve, que no oye, que no habla, que tiene el alma perdida durante horas y horas. ¿Qué piensas tú, hermano? —Oh, yo quisiera dormir. Apenas se ven tus ojos enrojecidos en la abertura de los párpados. —¿Qué hicieras ahora, en la casa del claro, un lecho como el que tienen las hijas de Ricardo Manz? Ricardo Manz es un hombre cruel. —¡Cruel! ¡Cruel! —se rió el peregrino. —Tú no sabes, hermano. ¿Viste a las hijas de Ricardo Manz? ¿Y no has comprendido? Se acercó más a mí. En esa casa, las hijas de Ricardo Manz están siempre dormidas, eternamente dormidas. Mientras cenábamos, mientras parecían temblarse al fuego, sus almas recorrían sabe Dios qué espacios, perdidas en aventuras que nadie podría conocer. Dícese que han hecho un pacto demoníaco. Sus sueños no son vaguedad, sino realidades. Gozan y sienten más intensamente aún que si estuviesen despiertas. Y así viven una vida maravillosa. Ellas buscan sus sueños. Los demás tenemos los que nuestras almas tropiezan en su camino cuando nos abandonan. A veces ellas juegan también con nuestros espíritus, los acechan invisibles junto a nuestras camas, y dormidos ya, se adueñan de ellos y los torturan o los inundan de felicidad. En ocasiones son tan terribles sus caprichos que nuestras almas, atemorizadas, no dejan a nuestro cuerpo dormir. Es verdad, gemí. ¿Has oído hablar de los vampiros? A veces algún hombre amanece muerto en su cama, y nadie conoce la horrible tragedia de su muerte. ¿Y qué sabe ese viejo de sueños ruines? Pronunció una voz dulce a mi lado, y Octavia ciñó mi cuello con la blanda carne de su brazo. Entonces Zenén, ante la aparición repentina, hizo un gesto de espanto y quiso huir arrastrándose, pero su sombrero cayó a nuestros pies, y él se detuvo. Octavia conservaba aún su negro traje. Brillaban todavía más sus ojos enormes, y había en toda su figura así como una tenuidad de transparencia. Cerca de mi piel, su mano tenía una suavidad casi incorpórea. Me miraba con un mirar amoroso. Entonces, el recuerdo que pugnaba por salir de mi alma, se levantó, categórico. Pugné por separarme con espanto. Tú eres, grité, tú eres la mujer de mi pesadilla. Yo te he visto en sueños en mi choza del monte, y fuiste tú la que llenaste de terror mi alma. Tú has querido beber mi sangre en un sueño angustioso. Fuiste tú. Ella sonreía, cercana a mí, con aquellos labios rojos y frescos como la misma sangre. Zenén, supliqué, dime si me he dormido otra vez. Todo esto es mi pesadilla reanudada. Zenén, yo quiero despertar de nuevo. Pero Zenén no estaba allá. Creí oír lejos el ruido del chocar de sus conchas. La cara pálida de la mujer rozaba la mía. Los grandes ojos hipnóticos llegaban hasta el fondo de los míos. Era tan suave, tan conmovedora su voz, y su voz decía, tú me has amado, Mauricio. ¿Te acuerdas? Yo iba todas las noches a tu choza del sil, y tus manos se tendían hacia mí, ansiosas, y he jugado con la negrura de tus barbas, y te he arrebatado hasta lugares de delicia. ¿Qué era tu vida sin esas horas en que te buscaba yo? Por el día te sentabas sobre las ropas y tratabas de evocar mi rostro, y cuando te tendías en tu choza, al ponerse el sol, deseabas otra vez mi visita. ¿Te acuerdas, Mauricio? Hace un mes que voy a recoger tu alma, y tu alma no está. ¿Por qué no la dejas venir a mí, Mauricio? La grata voz iba avivando recuerdos, iba sumiéndome en dulzura y en descanso, pero recordé aún el instante horrible de la última noche. Dije, yo no podré dormir jamás. ¿Y cómo podrías arrastrar esa desdicha? La miseria de tu existencia sería la más terrible de las miserias humanas. Cuando duermes, tu espíritu es dueño de los mundos. Entonces va donde el cuerpo no podrá llevarle. Puedes poseer tesoros que jamás tuvo nadie, y brillar entre tus manos las piedras preciosas como las estrellas, más que las estrellas del cielo. Puedes llegar cerca de la mujer que viste pasar ante ti. Puedes matar a tu enemigo y gozar de su agonía prolongada. De todo el mundo van junto a la tuya almas que no tropezarías jamás en tu vida entera, porque ellas se encuentran en el aquelarre de los sueños. A veces ves personas desconocidas, paisajes que despierto no puedes recordar. Y es que tu espíritu voló muy lejos aquella noche, y las almas de las cosas que ahora no adviertes, dialogan después con la tuya. En los caminos del ensueño, el alma rudimentaria de una estatua puede volar junto al alma de un ciprés, de un tigre y de un hombre. Tú dormirás, amado mío, porque yo espero tu sueño para entregarme a ti. Era tan melosa su voz como no lo fue nunca voz de mujer. Me adormecía en ella como en un descanso de toda mi fatiga, y rebrotaba aquella pasión que me hacía retorcer, en sueños, sobre la tierra apisonada de mi choza. Las lucecitas de sus ojos eran como lamparillas de las alcobas donde duermen niños medrosos. Hace un mes que voy por las noches a buscarte. Me ofrecía los labios vermejos, los besé. Quedó en los míos un sabor a sangre. Me pareció entonces como si las negras vestiduras de Octavia hubiesen caído sobre mi cabeza. No vi ya las luces de la ciudad. Sentí de nuevo el rumor de la fronda del bosque, como rumor de un mar. Los brazos amorosos de la mujer me sostenían. El susurro crecía. Son almas, son almas que pasan, me dijo levemente su voz. Sobre el cielo negro se destacaba, más negra aún, la masa de árboles del bosque, pero en la negrura había como cierta luminosidad. Yo sé que vi a Ricardo Mance, alto, 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 con su barba ahorquillada. Tenía a su lado a Zenén, más achaparrado aún, más ancho. Nos miró y gritó con voz atiplada. Eh, divertíos, divertíos bien, qué diablo. Y se puso a fumar furiosamente su pipa. Todo el humo iba a rodear la cabeza achatada de Zenén, y formaba en ella una espléndida cabellera gris. Zenén reía con una risa que sonaba como el croar de las ranas. Pero se desvanecieron los dos. El claro se pobló después de sombras errantes que ocultaron la blanca casita. Salían del bosque y tornaban a él, y parecía que de ellas brotaba el rumor de la fronda. Luego no vi más que los ojos de Octavia y su palidez, rota por el vermellón de los labios, y de pronto, todo el divino cuerpo delgado, transparentándose en las tinieblas. Te adoro, te adoro. Sentía la misma sed amorosa, la misma pasión que en mis noches de durmiente. Todo el aroma del bosque nos rodeó. Te adoro. Y quise ceñir el cuerpo adorable, pero mis brazos no tropezaron con él. Al fin rocé la carne suave, blanda, como una crema contenida en una tela sutil. ¡Oh! La delicia de aquella carne blanda que hacía desmayar el corazón como si la misma felicidad lo hubiese acariciado. Toda tu carne es ternura. Él es tú la misma ternura, y sin embargo, yo me siento abrazado por ti. Ella me miraba sonriente, abandonada, y entre mis brazos su cuerpo fue suavizándose hasta que no fue más que una sombra pálida entre ellos. Octavia, gemí. Octavia, ¿por qué es esto así? ¿Eres ahora como cuando te veía en sueños? Habló su voz dulcísima. Ahora sueñas también, pobre Mauricio. No, no quiero soñar. Yo no quiero soñar ahora. Extendí mis manos ansiosas. Pasaban ellas a través del cuerpo de Octavia como a través de un humo rosado. Era este también el martirio de mis sueños. Quiero abrazarte, Octavia. Ella se fue acercando. Apoyó su cabeza contra mi pecho y me miró. Volvía a la blanda consistencia de sus carnes. Mauricio, ¿recuerdas cuando te envolvía en mis cabellos? Recuerdo. ¿Cuando te sostenían mis brazos sobre un abismo y tú creías que el apoyo te iba a faltar y despertabas? Recuerdo. Recuerdo. Cuando mis besos quemaban tu rostro. ¿Cuando huía de ti y llorabas lágrimas reales que mojaban la tierra de tu choza? Sí, pero ahora no habremos de separarnos más. Jamás. Hablaba con voz mimosa de una niña. Tengo frío, mi amor. Abrió mi sayal y sentí sus manos heladas sobre mi pecho. Entonces me estremeció la misma sensación de destemplanza. Tengo frío. Y unió su cara a mi piel, sobre mi corazón. Yo acariciaba las sortijas de su melena, pero el frío sutil creció. Lo sentía ahora ya sobre mi pecho, sobre mi corazón. Bruscamente el terror de mi pesadilla volvió a acometerme. Dio un rápido empellón a Octavia y corrí desaforado, enloquecido, jadeando de miedo. Corría, corría en un esfuerzo desesperado, pero como en los sueños, mis pies no se apartaban de aquel lugar. Era como si la tierra corriese también debajo de mí y los árboles que rodeaban el claro guardasen siempre la distancia. Sentada a mis pies, la mujer esperaba sonriendo con sus ojos terribles y con sus labios sangrientos. Al fin caí, rendido, roto, dando unos débiles aullidos de temor. Y los blandos brazos me acogieron, y volvió a hundirse el pálido rostro en la abertura de mi sayal, sobre mi corazón. Y sentí como si mi piel y mis venas hubiesen estallado en aquel lugar de mi pecho, bajo los labios ansiosos de la mujer, y como si fuese fluyendo mi sangre lentamente. Lentamente. El delgado cuerpo se ceñía a mí como la correa de un látigo. Quise gritar y no pude gritar. Me invadió un sopor, una dulzura, una inconsciencia. Mis pies comenzaban a enfriarse sobre la hierba húmeda del claro. Un instante, me acordé de las palabras del tullido. Pensé, quizá haya de amanecer muerto, y nadie sabrá.